Opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. En la mesa de los noticieristas, saludo esta mañana con gusto Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a la auditorio. Saludo con gusto también a Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy, muy buenos días. Saludo con gusto también a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Gracias, compañeros. Bueno, pues ayer el exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, refutó señalamientos de las viudas de policías por las cuales fue vinculado a proceso por abuso de poder y discriminación, presentando como principal prueba un video del supuesto día en el que les faltó al respeto. Inclusive encaró ahí algunos reporteros para que dijeran si realmente las había ofendido. Durante la audiencia se dio a conocer que Estrada Ferreiro había faltado al respeto a las viudas con las frases búsquense un mayate que las mantenga parecen perras, cito textual, con una disculpa. Son unas ignorantes, se dejaron manipular, busquen un marido para que dejen de ser viudas, y el ayuntamiento no tenía por qué mantener huérfanos de policías. El exalcalde de Culiacán señaló que no hay ninguna prueba contundente de eso. La defensa de Estrada Ferreiro consiguió un video de la reunión celebrada el 10 de septiembre del 2021, en el que se habría dado la agresión, y se trata de una serie de tres videos con 25 minutos. En eso consistió parte de la reunión a la que convocó a los medios ayer. Ante las intenciones del exalcalde de pretender volver, ha dicho, puesto, argumentando que está por concluirse la licencia, que se solicitó para separarse del cargo. Quien le respondió ayer también fue Feliciano Castro Meléndrez, del Congreso del Estado, y dijo que no tiene ninguna posibilidad de regresar porque Estrada cursa dos procesos. La declaratoria de procedencia o desafuero que solicitó la Fiscalía ante el Congreso por considerar que había los elementos necesarios para resolver el desafuero y también el juicio político. Pues de nuevo, este caso, Javier, retomando fuerza en la opinión pública ante las apariciones de Estrada Ferreiro. Mira, pues lo único que se observa es la disputa y la actitud que tiene tanto un actor como otro. Es obvio que hay una confrontación política y muchos agravios, no solamente de esta administración, sino desde que Estrada Ferreiro andaba en el movimiento de Morena y que les ha dicho en su cara que ellos no son morenistas, sobre todo el caso de Feliciano Castro. Feliciano Castro se convierte en una especie de juez, él determina que no tiene ninguna posibilidad. En estos momentos, efectivamente, está ventilándose juicios, pero todavía están en juicio y ninguna autoridad ha determinado que estos juicios concluyeron y que es presuntamente responsable de los delitos que lo están imputando y hay castigo contra Estrada Ferreiro. Estrada Ferreiro lo que está haciendo es fincar una defensa, lo que está viendo es tratando de quitarse todas las imputaciones que le han hecho a través de los jueces y a través de la Fiscalía General del Estado que le finjó dos juicios o dos denuncias y también el Congreso del Estado que, bueno, pues lo despojó para que pueda aspirar a nuevos cargos de elección popular inhabilitándolo. Sin embargo, ambos estos asuntos que están todavía vigentes no concluyen. Entonces, nadie puede decir en esos momentos que es inviable que Estrada Ferreiro pueda regresar. pudiera regresar siempre y cuando él pueda demostrar primero en la Fiscalía y hoy ante un juez que es inocente los cargos que les están imputando. Y parte de eso es su estrategia, meterle un poquito de ruido al sistema. En estos momentos no puede regresar, no solamente porque no solamente se les haya venciendo el periodo que él solicitó licencias, sino porque fue inhabilitado por el Poder Legislativo para quitarle el fuero a petición de la autoridad judicial. El fuero fue quitado y automáticamente se quedó sin el cargo público y por tanto pues hay un alcalde sustituto hasta estos momentos. Salvo que el juez determine que no hay acción penal en contra de Estrada Ferreiro él pudiera eventualmente regresar a la alcaldía. Sin embargo, estos procesos judiciales se presume que pueden durar más de dos años lo cual que implica que pues Estrada Ferreiro difícilmente pudiera regresar pudiera regresar a la alcaldía, pero no como lo finca el diputado Feliciano Castro. Que bueno, Feliciano lo hace con el hígado. Sí, pero es evidente que hay una disputa, pero Juan de Dios Gámez no es alcalde sustituto, o sea, ya le tomaron protesta, Javier. Independientemente que le hubieran tomado protesta. O sea, no está temporal, pues. No, pero tampoco está definitivo, porque no hay ninguna autoridad judicial en estos momentos que diga que Estrada Ferreiro es responsable y tenga un castigo. Todavía está él defendiéndose de las imputaciones. Y en el caso de la inhabilitación hay que recordar que todavía está pendiente que la autoridad federal determine si procede o no procede. Así las cosas. Es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, siempre cuando hay un caso legal que trastoque el orden político, pues siempre antes de llegar al juicio, pues te vas a lo mediático. Recordemos aquella vez cuando Murillo Karam saca toda la triangulación del Vester y le pegaba la luz del proyector. Los fiscales de Colosio, ¿cómo hacían? Primero trataban de convencer al público a través de los medios de cómo le habían dado el balazo a Colosio. Entonces, para después ya litigarlo o llegar a la corte con la creencia generalizada de que así había pasado. Entonces, yo creo que el exalcalde de Estrada Ferreiro está jugando, está haciendo su juego, está jugando y está jugando, me refiero al orden de ganar, de ir por ganar la voluntad popular, la opinión pública en el tema de que él nunca insultó o nunca dijo ese tipo de imputaciones. Entonces, no más que yo no sé si en el caso hay testigos, hay testigos que hayan escuchado o que hayan verificado que eso se dijo. Eso no lo sé, pero pudiera darse el caso. Entonces, él pone una serie de videos donde va diciendo, yo no dije, o sea, yo no dije eso que me dicen que dije por lo que me están imputando. Entonces, él empieza a hacer política como sabe hacer él, litigando. Entonces, hay como que le llama la atención a los compañeros. Y él va diciendo o va generando una narrativa en donde dice, de esto que me están acusando, yo no lo dije. Y aquí están los videos. Y pone los videos y pues no aparece supuestamente en los cuatro videos ese tipo de palabras que según esto profirió. Pero, bueno, ahora la otra parte le puede contestar o le podría contestar, no te hagas. Digo, si es que ese tipo de situaciones pasó. Entonces, después viene una contestación del alcalde Juan de Dios Gámez en donde él dice, no, pues yo estoy listo para irme. O sea, si llega, yo me voy. Entonces, pudiera leerse como un signo de mucha madurez política o de debilidad del propio actor político. Pero al final del día se va jugando con lo que se va viendo. Después sale el presidente de la Junta de Convención Política a decir, no, 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 no. O sea, si es pasión que se le borre y si es delirio que despierta. O sea, no, no va a volver. Entonces, pero, como bien dice Javier, el tema es judicial. Ahí va caminando, ahí va caminando. Entonces, no han dictaminado nada. Vamos a ver cómo, 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 cómo esto se va desenvolviendo. Pero sí muchos actores van diciendo, no, que no vuelva. Pero al final del día es la ley, no el consenso. Así es. Ayer Merari Villegas dijo también que no van a respaldar a Estrada Ferreiro. Francisco, ¿tu punto de vista? Pues mira, no deja de ser un tema mediático, político, etcétera, controversial. Yo recuerdo aquí imagen ya en la madrugada, cuando sale jalando un carrito el licenciado Estrada Ferreiro, pues con una pila de papeles, documentos, etcétera. Todas las folúmenes, etcétera, etcétera. Ante, pues ya lo que se dio como un hecho consumado en esa etapa. Pero sí sorprendió cuando ahí se presenta al Palacio Municipal y pues mete ese escrito donde dice, señores, pues aquí estoy. Quizás, bueno, hay, 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 hay diferentes puntos de vista entre los, los abogados. Yo no soy abogado. Pero dicen que, pues, este, mientras esté sujeto a proceso, este, penal, político, no puede reincorporarse al trabajo, ¿no? Entonces, se esperaría una sentencia que si saliera absolutoria, pues entonces sí ejercería todo su derecho. Pero de acuerdo a muchos abogados especialistas, no, este, va a estar difícil que regrese. Lo que no se capta es cuál es la intención, entonces, es política real del licenciado Estrada Ferreiro de mover las aguas en esta circunstancia. Porque vamos a decir que políticamente hasta hace poco andaba muy bien portado. Este, fue al informe de, del, del, del alcalde actual, etcétera. Saludó al gobernador, se abrazaron y todo eso. Y de repente, ¡zas!, el, el, el papel ahí, el documento que, que mete. Pero bueno, sí hay algunas confrontaciones casi directas entre él y el diputado Feliciano por agravios diversos. Pero vamos a esperar mejor con calma qué define, pues, la ley, qué define la aplicación de la justicia. Porque, pues, no sabemos si hoy o mañana pudieran salir o no las viudas de los policías a decirle, no, es que usted sí nos dijo esto y esto y esto otro. Pero dice el licenciado Estrada Ferreiro, pero no hay nada que lo compruebe, no hay nada, dice, yo no dije eso. Pero eso nada más forma parte de uno de los procesos y expedientes que dieron lugar a, a este, o dos, para, para que fuera, pues, desaforado, etcétera. Porque está, está inhabilitado políticamente, ¿no? Está todavía en controversia la inhabilitación. Ah, bueno, entonces, algo, algo está ocurriendo, algo, algo quiere más allá de regresar a la alcaldía el licenciado Estrada Ferreiro, pero eso, pues, eso nada más se lo sabe. Pues así están las cosas, hay algunas opiniones del auditorio, muchas gracias a toda la audiencia por su comentario, saludos a Mendivi, a Lucero Legaspi, a Jesús Vega, a Isabel Román, a Raúl Villalpando, también, bueno, es una, es un reporte el que él tiene, lo voy a reportar, como no, a la Junta de Agua Potable de Alcantarillado, esto es en Culiacán, a Rosario Ponce, a Francisco Treviño, saludos también, manda saludos a todos en este nueve de diciembre a la mesa, a Patricia Leal, saludos, saludos a la mesa, también, Rudy Martínez, dice Francisco Treviño, lamentablemente el señor, así como lo describen, así es su vocabulario coloquial, que usa diario, lamentablemente, malamente anda buscando otra vez la reubicación, ya le falta bastante, pero bastante dignidad para seguir con esta situación, Amado León, buenos días, saludos a todos, Martín Enrique, saluda a la mesa, también a Javier, a Milton, a Francisco, buen inicio de fin de semana, dice Patricia Duarte, Jesús Loaiza, las mismas leyes lo ponen a salvo, Estrada Ferreiro, ok, dice, Emilia Valenzuela, saluda a la mesa, también, Marta Castro, Diego Jara, dice, buenos días, sigue la mula terca, perdón, ¿qué espera para que lo metan a la cárcel? No sé cómo le dan importancia a ese convicto de la administración pública, nunca se le va a quitar lo misógino, dice Chango Viejo, no prende maroma nueva, y saludos a Lupita Sandoval, pues hay opiniones diversas, como escuchamos, Javier, tus conclusiones. Así es, bueno, él está en todo su derecho de fincar su defensa, y esgrime también, bueno, pues que no es cierto las imputaciones que le hacen, en este caso, hay que recordar que tiene dos juicios que está ventilando por dos situaciones totalmente distintas, y en este, bueno, pues él presenta sus pruebas de descargo, me imagino que la Fiscalía General del Estado, pues también sí va a acreditar los dichos, que tiene los elementos necesarios, porque judicializó las carpetas de investigación, solicitó al Poder Legislativo que lo despojaran del fuero, así se hizo, fue despojado y tuvieron que nombrar a un alcalde sustituto en estos momentos, pero en el eventual caso de que el juez determine que las imputaciones que se le hacen a Estrada Ferreiro no proceden, bueno, estaba esto en todo su derecho de regresar, y también tendría pendiente el caso que la autoridad federal, donde se está ventilando, determine si procede o no procede la inhabilitación que le hizo por ocho años, si mal no recuerdo, el Congreso del Estado. Todavía estos asuntos están pendientes de resolverse de fondo, por lo cual no se puede hablar que es imposible que regrese. Esa es una situación de tipo muy personal del presidente de la mesa directiva, del Congreso del Estado, pero pues ya sabemos que ahí entre ambas figuras políticas hay una vieja disputa y hay diversos agravios de tipo político entre ambos personajes. Tus conclusiones, Milton. Sí, siempre en una confrontación legal y política donde hay golpes y contragolpes, siempre tienes que ir calculando bien por dónde te pueden pegar y cómo puedes dar los golpes tú. Volveríamos, Pancho, al filósofo Nacho Beninstein, pues que le sabe muy bien al golpe y contragolpe. Pero bueno, ahorita el licenciado Estrada Ferreiro, pues, hace esa aseveración. Si llegara alguien a sacarle la grabación donde efectivamente dijo eso, o sea, aguas, ¿no? O simple y sencillamente las viudas o alguna fuente que dijera nosotros estamos ahí cuando lo dijo, eso ya también tiene un peso. Y sobre todo en el caso de la carpeta, lo que decía Francisco y Javier, que estuviera estipulado muy bien armado el caso en la carpeta. Pero eso es de una parte nada más. Entonces, vamos a ver cómo va evolucionando esto. Lo cierto es que también los actores políticos, pues, también tienen su hoguera. Entonces, cada quien, cada actor político ya lo quemó en la hoguera. Y ya, eh, que no vuelva. Eh, no, 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 no lo vamos a respaldar. No, estamos muy a gusto en el ayuntamiento. O sea, sin él. O sea, los actores políticos han ido diciendo y han ido externando esa presión de que, pues, no, 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 ¿cómo que no vuelva? Entonces, el licenciado Estrada Ferrero está jugando, está en su pizarra de juego, pues, cómo lleva el caso, cómo lo litiga, cómo lo va llevando. Pero al final del día, quien está llevando el caso, que es la fiscalía, pues, va a ir, cómo lo va a ir, de una manera u otra, deslegitimando los ataques que él ha llevado. Pero también, muchos actores políticos también deben de estar pensando cómo ya de una vez darle carpetazo a eso y evidenciar algunas situaciones. Pero bueno, eso apenas ellos van a saber cómo lo hacen. Francisco, ¿tus conclusiones? Sí, mira, cuando gobernaba el PRI del Estado, pues, casi era uso y costumbre que todo gobernador a medio sexenio, pues, quitaba o corrían a uno, dos y hasta tres alcaldes. Nunca se vio a ningún expresidente municipal apelando al recurso. Bueno, ni proceso les hacían, pero en pocas palabras. Uno que otro sí salió huyendo. Cuando llega de gobernador el ingeniero Renato Vega Alvarado, él era enemigo de sus costumbres y dijo, no, yo quiero pasar a la historia. Y este, o sea, era muy fácil, dice, es cuestión de vigilar bien a los alcaldes, vigilarles actitudes, vigilarles las manos, etcétera. Y al único alcalde que iba a cambiar en esa época el ingeniero Vega Alvarado era el del fuerte, a Julián Vega. Pues, ya prácticamente tenían preparado hasta a quién lo iba a sustituir, que era un diputado que no recuerdo al sector campesino ahorita. Pero en eso le piden audiencia al gobernador. ¿Era Romualdo? No, no era Romualdo, no, no olvidaba Romualdo, este, allá de Charay. Charay. Y llegan tres exalcaldes del fuerte a pedirle al ingeniero Renato Vega, ellos no sabían que ya había una decisión, a pedirle que quite a Julián. Y les dice Renato, qué sorprendente es esto, ¿no? Como, admirable Julián, dice, los unió a ustedes, que no se podían de ver, ni ver, le dijo, pero en contra. Y con esa situación no lo quitó. Ahí lo dejó, claro, le leyeron un poco la cartilla a Julián, pero ya después llegó Juan Millán y pues hubo situaciones ya diferentes. Con pasos. Con pasos, ¿no? Y en este caso, pues, lo sorprendente es eso, ¿no? Que un exalcalde ahorita, como es Estrada Ferreiro, con procesos todavía en marcha, que no han concluido, no hay sentencias, etcétera, pues mete este recurso. Entonces, él es abogado, tiene bastante tiempo de litigar. Entonces, la pregunta nada más es, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué dejó correr tanto tiempo para divulgar un video donde él dice, vean, vean, soy inocente? O sea, ¿por qué hasta ahorita? Pues esa es la pregunta nada más. Sí, y recién pasado el informe, Francisco, ¿no? Que estuvo tranquilo. Sí, no, y deja tú eso. En pleno mes de diciembre, donde andamos tan distraídos ya, con las posadas, con la Navidad, que con la cena, que con esto. No sé, no sé, pero solamente el único que sabe por qué lo está haciendo y hasta dónde quiere llegar ese licenciado Estrada Ferreiro, pero por lo pronto, la verdad, políticamente, no sé jurídica, pero jurídicamente, pero sí se ve difícil que se reintegre o lo reintegren a la presidencia municipal. Sí, nada más con los tiempos, ¿no? Imagínate, si les tiran los tiempos. No, y con los tiempos políticos que hay, etcétera, es como si el químico dijera, pues voy para atrás, dejo la Secretaría de Turismo, ya los costos que pagaría Morena en ese aspecto serían altísimos. Un minuto, Javier, nos vamos. Yo creo que es parte de una estrategia, ¿no? Él sabe que es una estrategia, son procesos que posiblemente su intención es acortar, que determinen rápidamente, para que es obvio que él desea regresar a la alcaldía. Sin embargo, los procesos llevan sus tiempos y por lo que se ve en el criterio de algunos juristas, el proceso va a terminar cuando termine el periodo que fue electo. Independientemente de cuál pueda ser la resolución final, si es culpable o inocente, pues difícilmente pudiera regresar. Pero en estos momentos nadie puede decir que es imposible. Así es. Salvo que el odio es mucho. ¿No es plano? Así es, ¿no? Sí, es obvio. Pues mira, es que aunque pudiera, nada más con que les tiren los tiempos, Javier, a la resolución del proceso penal, pues con eso ya no vuelve, ¿no? Así es, y es un proceso bastante largo. Imagínate que le digan en dos años. Pero a lo mejor mi intención es de acortarlo, sí. Y si en dos años le dicen, ¿sabe qué? Pues ya concluyó el proceso. Ahí hay otro asunto, porque hay otro asunto que dicen que puede demandar salarios caídos. Si resulta... Habrá que ver entonces qué es lo que está, qué es lo que se busca. Sí, pero eso se resuelve rápido. No, no tan rápido. Muchas gracias, Javier. Así es. Buenos días al auditorio. Un minuto, Milton. Sobre lo que dices, Javier, el odio, muchas veces el odio es un peligroso síntoma en lo político, ¿no? Así es. Entonces, no sabes cómo puede devenir una cosa o qué puede pasar una cosa a través del odio. Pero bueno, ahorita vean Argentina. En Argentina, a la vicepresidenta la están persiguiendo. Le fincaron un proceso a la expresidenta Kirchner. Kirchner, Kirchner. ¿Y qué dijo ella? Ey, 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 si yo no me quiero postular para la presidencia. O sea, no se defendió del otro. ¿Por qué? Porque dice ella que la están judicializando para inhabilitarla a contender por la presidencia de la República. Entonces, aquí yo creo que el licenciado Estrada Ferrero pues está apurando el proceso para que no se lo hagan tan largo. ¿Por qué? Porque él quiere o pretende estar en una boleta electoral. Ahora imagínatelo en la boleta siendo víctima de él. Entonces, por eso hay ganitas. Hay ganitas tanto de apurarlo como de encargar muy bien el proceso. Entonces, ahí esa cancha está en la justicia. Y ahí vamos a ver cómo se va a ir desarrollando este tema. Así es. Muchas gracias, Mitra. Muchas gracias, Luis. Un minuto, Francisco, nos vamos. Sí, pues definitivamente todo está ahorita transcurre. Están los procesos, están los litigios, etcétera. Y pues muchas veces los términos legales se pueden alargar bastante en este tiempo que, pues como dice Luis Alberto, a lo mejor en el caso puede ocurrir que dentro de unos dos años o tres le digan eres inocente. Pues ahí sí, ahí sí, pues ya para entonces va a haber otro alcalde electo, ya no sabemos. Pero, insisto, esto no es fácil. No es fácil, nada fácil para el licenciado Estrada Ferreiro. Y más allá del video que él mostró ayer, está en todo su derecho, pues ese fue el tema que prácticamente precipitó gran parte de su debacle política porque cuando el presidente López Obrador le dijo, oye, resuélvelo, él dijo, no, no se puede. Y ahí, ahí pues, como dicen aquí en Sinaloa, al hombre no le gusta que le digan que no. Le pasa la responsabilidad al gobernador Rocha, que me parece que era gobernador electo. Ya no, ya era gobernador. Ya era gobernador. Y Rocha le dice, sí, claro que sí le dice. Ahí, ahí empezó el enfriamiento del presidente López Obrador a Jesús Estrada Ferreiro. Ese fue el tema, fue el tema de las viudas, precisamente, de las policías. Esa es la situación, Luis Alberto, y aprovecho estos segundos para mandar un fuerte abrazo con todo mi afecto, cariño y reconocimiento hoy en su cumpleaños a Beatriz. Beatriz, pues, muchas gracias, pero sobre todo por ser una madre ejemplar de mis nietos y de mi nieta. Un abrazo y, pues, que haya regalo y haya papacho de parte de toda tu familia y de tus hijos, etcétera. De mi parte, pues, ya saben. Abrazo, agradecimiento. Y del suegro, no más. El suegro y el discurso. Es que nunca dijo regalo. Nunca. No le dijo abrazo, agradecimiento. Un puro discurso. Nunca, nunca le he fallado. O sea, y ella lo sabe totalmente. Gracias, gracias. Sabemos que este año también. No caigas en provocaciones, Betty, ya los conoces. Muchas gracias, Francisco. Felicidades y un abrazo también a Sostenes Angulo, mi amigo Toto. Toto ya es cumpleaños también. Pues, me imagino que va a festejar allá en su hacienda del Potrero, en Los Sánchez. Ah, va a caer buen chaquín. No, pues, ya está ya. Ya durmió. Felicidades, mi Toto. Un abrazote. Ya sabes lo que se te aprecia también. Así las cosas. Gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Así nos despedimos. A nombre de todo este equipo se queda bien acompañado en que vibra el show del Mariconcho. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor. Gracias.